¡Hola! El día de hoy te quiero recomendar dos libros que me inspiraron muchísimo. Se llaman Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, es uno y dos. Son de la editorial Planeta y lo que me gustaron muchísimo es de que describen a mujeres que han salido adelante, sobresalientes en su ramo y te muestra una imagen que está súper bonita. En verdad te los recomiendo mucho que los leas y si ya los leíste, déjame en los comentarios qué te pareció. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!